Lunes 12 de octubre, tenemos un total de más de 100.000 dólares ganados en cuentas gestionadas desde enero 2020. Hasta la fecha actual, usando la plantilla millonaria en el método de ventas, vamos a hacer un análisis de mercado. Y los últimos retiros de 20K. Estamos atentos al Nasdaq, euro, libra, esperándose lanzar operaciones. Fíjense cómo está completamente ansista. Viene subiendo un leve retroceso y lo acaba de lanzar unos mil puntos. Wow, cerca de mil. Desde abajo va, mil puntos. Completamente al alza, un retroceso muy leve. Esto se mueve 8, 9, 10. No lanzaría nada, esperaría el día de mañana porque ahorita de repente hace un leve retroceso. Tengo casi el S&P 500 muy fuerte también subiendo en este momento. Y ojo, los bancos están cerrados. Bancos americanos no tienen mucha lógica, pero son robots que mueven el mercado constantemente. Dow Jones igual. Fíjense, es lo que yo veo. Y un petróleo que se movió con bancos americanos cerrados. Yo ya no lanzo ventas en esa zona porque con la plantilla millonaria la idea es cogerlas en las partes altas. En los gaps se mantuvo y pum, bajó y se quedó ahí. Tengo un euro dólar enrangado que se movió la europea y rebota la americana y las últimas horas se quedan en el rango. Y una libra yen también mantiene el ser alza con la libra dólar. Que también como ven se mantienen fuertes asistas en este tipo de niveles. Tanto libra y tengo un canadiense que también se mantiene en una zona de mínimos bajando. Posiblemente busque los siguientes soportes para luego subir en la sesión de martes. Ok, grupo de cursos Forex empezamos 36 de octubre con AvaTrade. Cuentas de 510 para operar. Informes al mes y la generación de esa experiencia más a Zulu Trade.